Los alumnos del Instituto de Enseñanza Privada Amanecer tuvieron su fiesta de la educación física. La compartimos. Así es, Rosana, una nueva fiesta de la educación física que nos toca en un momento muy especial de nuestro colegio, ya que en el 2014 nuestro instituto está cumpliendo 20 años, desde que en el 94 se abriera por primera vez nuestro jardín. Fue una fiesta muy linda, se llenó de gente, gran concurrencia de padres, de familiares, y realmente un desplazamiento de los chicos mostrando todas sus habilidades y lo aprendido durante el año 2014. Una linda oportunidad para compartir no solo con los chicos y los profesores, sino también con la familia, como usted lo decía, Ricardo. Así es, ya que, por ejemplo, en el nivel inicial, los chiquitos participaban con sus padres. Y además, cada chico, cada alumno de la primaria y de la secundaria, también llegó a sus padres, y es muy importante que siempre los acompañen. Yo no recuerdo que hayamos vivido una fiesta tan pero tan linda de la educación física. 20 años del colegio implica un tema, además, muy especial que lo presentaron. Muchísimo. Y justamente en este año, que es el año del mundial, hemos presentado, ese fue nuestro tema, y cada país se vio representado por nuestros alumnos. ¿Esquemas? ¿Cómo trabajaron? Muchísimo. Se practicó, se hizo una coreografía, pero aparte de eso lleva todo lo que es la preparación y el diseño del traje de cada uno, que va a lucir en ese momento. Ya empiezan las expos y las vamos a ir mostrando en el programa. ¿La que a usted le compete, profesora, la de secundaria? La de secundaria, el cierre de talleres, el 21 de noviembre. ¿Ya están en pleno periodo de inscripciones para el 2015? Así es, Rosana. Ya están abiertas las inscripciones. Hay una primera etapa en el periodo que se extiende hasta el 20 de diciembre, en el que el valor de las inscripciones es un valor determinado para este año. A partir del 1 de enero el valor cambia. Hasta ahora hay vacantes. Vos sabés que nosotros trabajamos con salones de hasta 20 alumnos, o sea que invitamos a todos los padres a que vengan a conocer nuestro colegio, a que vengan a conocer la propuesta educativa. No siempre la elección de un colegio tiene que pasar por los edilicios. Tienen que venir y conversar con los directivos, con la rectora del nivel secundario, con la directora del nivel primario, conocer los contenidos que se van a dar, conocer a los profesores, conocer su currículo. Y ahí tiene que salir realmente una elección adecuada para traer a sus hijos.